Hola queridos amigos, bienvenidos de nuevo a este programa Leyendo con Norita, donde el único propósito que tengo es que tú te enamores de la lectura y de algunos autores maravillosos que nos comparten todo su sapiencia, su sabiduría, sus investigaciones. En este caso les traigo a este joven que se llama el señor Raymond Samso. Raymond Samso es un español, autor de más de 20 libros, conferencista de talla mundial, ampliamente reconocido y en este libro, especialmente, que se llama El Código de la Manifestación, que nos va a mostrar en este libro cómo tú y yo podemos desarrollar los 12 poderes para manifestar lo que querramos. La pregunta es por qué algunas personas les va tan bien en la vida y a otras no, porque unas como que parece que hicieran así y aparecieran las cosas, y otras por más esfuerzo que hagan, no lo logran. El autor aquí nos comparte que este libro es el compilado de todas sus múltiples investigaciones en temas de conciencia, del coaching de conciencia, del emprendimiento, de la mejora. Nos sintetiza una fórmula de cómo convertirlo en manifestado, en manifestado, y condensa las revelaciones de un personaje muy conocido que fue Neville Goddard. A través de 12 capítulos, Raymond Samso nos lleva de la mano paulatinamente para mostrarnos estos 12 poderes para que nosotros logremos lo que deseemos. Este libro es un conocimiento espiritual, queridos amigos, yo espero que ustedes lo puedan conseguir porque es que realmente de estos libros que es importante tenerlo allí para consultar. Les voy a compartir, nosotros en nuestros clubes de lectura hacemos nuestros mapas mentales. Es una manera donde yo capto la información, la coloco y se las puedo explicar más fácilmente a ustedes para que yo la pueda recordar y cuando se las esté compartiendo, pues la pueda compartir de una mejor manera. Así que les voy a contar cuáles son esos 12 pilares, esos 12 poderes que nos está compartiendo Raymond Samso. Me encantaron. Primer poder, el poder de la realidad. Segundo poder, el poder de la conciencia. Tercer poder, el poder del decreto. Cuarto poder, el poder del yo soy. Quinto poder, un poder que resume en gran parte todo ese pensamiento de Neville. O sea, todo es un pensamiento de Neville y obviamente una inspiración que tiene Raymond Samso. Este quinto poder es el poder de la asunción. Sexto poder, el poder del suministro abundante. Séptimo capítulo, el poder de la imaginación. Octavo capítulo, el poder de la emoción. Noveno capítulo, el poder de la gratitud. Décimo capítulo, el poder de la oración. Capítulo número 11, el poder del desapego. Y allí aparece la ley de la paciencia infinita. Se lo recomiendo a todos los capítulos. Y el capítulo número 12 es el capítulo que tiene que ver con el proceso milagro. Así que señores, esto es algo extraordinario como el autor Raymond Samso nos presenta este libro y nos hace entender cosas extraordinarias. Voy a avanzar hacia algo que es muy importante. Yo les sugiero que vayan muy bien a la introducción que nos ofrece el autor. En esta introducción tú vas a encontrar unos conceptos que nos van a ayudar a entender a profundidad, a comprender a profundidad qué es lo que él nos quiere compartir. O sea, es aquí como que tú encuentras la intencionalidad del autor de querer que nosotros realmente generemos y aprendamos y hagamos nuestro, como les decía a los lectores de alto rendimiento, vibremos hasta la mitocondria celular con respecto a estos conceptos que nos han de permitir ir a ser nuestros, si así cada cual lo decide, esos 12 poderes. Primero que todo vamos a revisar qué es el código, qué es el códex. El códex es una palabra de origen latín y eso tiene que ver con las leyes y los principios que rigen algún tema. Eso es todo. Y en este caso, el todo es la manifestación. Entonces aquí hay algo muy importante que quiero que tengas en cuenta. ¿Qué es la manifestación? La manifestación no es igual que la creación. Manifestamos intenciones desde el campo de todas las posibilidades que ya fueron creadas y solo hacemos que aterricen en el mundo de la forma. Entonces nuestro querido Raymond Sanzo nos habla acerca de cuatro conceptos que vale la pena que tengamos en cuenta, que cuando ustedes vayan a leer el libro no van a poder profundizar. ¿Qué tiene que ver? Él habla de dos términos iniciales, lo que es la realidad y lo que es el mundo. La realidad para Raymond Sanzo y para Neville en este libro tiene que ver con el campo de lo invisible, con el ámbito espiritual. Y para ellos allí es el origen de todo, es la causa de todo, el ámbito espiritual. Y el mundo, que es donde se manifiestan las cosas, que tendría que ver con el campo material. Y es aquí donde se produce el efecto. Aquí ellos hablan mucho del tema causa y efecto. La causa en el mundo de la realidad, que es espiritual, y el mundo, que es donde se manifiestan las cosas y es el efecto. Bien, él también habla de otros dos términos que es la conciencia y la conciencia. La conciencia es el mismo espíritu, es el mismo ser todopoderoso, es la presencia divina, es lo que tú quieras llamar divinidad, tu Dios, como tú quieras. ¿Sí? ¿Listo? Y la conciencia normal es la mente. Y la mente es la herramienta que permite que esa conciencia con ese que es el espíritu se manifieste. ¿Ya? De la conciencia de lo divino, de lo supremo, de lo superior, proviene la inspiración. La idea es que al nosotros poder cambiar las creencias, podríamos manifestar fácilmente nuestros deseos. Aquí dice Raymond Sansó que finalmente una de las preguntas más importantes que nos debemos hacer nosotros es ¿qué o quién eres? Queremos que haya manifestación, ok, entonces ¿qué o quién eres? Tenemos que entender la realidad y tenemos que entender el mundo. En medio de todo eso, entonces, él nos lleva por estos doce principios, por estos doce poderes. Les voy a compartir algunos pues como para que se animen y bueno, y vayan y lo lean porque realmente sí, señores, está bien interesante todo lo que él nos comparte. Capítulo 1. ¿Cuál es el poder de la única realidad? Yo no les voy a contar todos los capítulos, les voy a contar algunos para que ustedes vayan a conseguir el libro. En el poder de la única realidad hay dos tipos de acciones. Una acción que es interna y una acción que es externa. Cuando hay un mayor nivel de conciencia, tú vas a requerir menor necesidad de acción para conseguirla. Exacto. Y ahora, ¿a cuál conciencia nos referimos? Entonces, el autor aquí dice que hay tres niveles y tres enfoques en el coaching que él ha descubierto. Atención. El coaching normal, él lo llama el juego exterior del éxito. El super coaching es lo que él llama el juego interior del éxito, ¿sí? Y ahí es donde él dice que, por ejemplo, tú ahí te quieres cambiar a ti, o sea, tú quieres hacer tus cambios contigo mismo. ¿Bien? Entonces él dice, pero es que no es suficiente. Y por eso él dice, Raymond Samso, que creó este libro que se llama El código de la manifestación, que para él es el tercer enfoque y se llama El juego espiritual del éxito. Entonces ya miran por dónde estaremos yendo. Entonces tú dices, o sea, que si yo quiero lograr manifestar, ¿sí? Mis pensamientos, mis deseos, ¿entonces me tengo que volver más espiritual? Sí, señor. Según Raymond Samso, sí, más espiritual. Y él hace una claridad total con respecto a lo que significa religioso y lo que significa espiritual. Eso te invito a que lo encuentres en el libro. Entonces cuando hablamos de niveles de conciencia, vamos a pasar a otro punto donde él dice, en el capítulo número 8, donde él habla acerca justamente de esos niveles de conciencia. Y entonces dice que nos cuenta también, obviamente, como les dije, el autor es súper organizado. Nos habla de un doctor David Hawkins, que pues es un kinesiólogo, que a través de la kinesiología hizo unas mediciones especiales con los niveles de conciencia con respecto no solamente a emociones, sino a cosas también. Y encontró una tabla que ustedes allá lo pueden encontrar en la página 112, que se llama El mapa de las emociones. Y aquí déjenme contarles que tú como que dices, wow, espérate, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cuál es ese mapa de las emociones? Y en ese mapa de las emociones él dice lo siguiente. En una medición del 0 al 1000, ¿sí? Encuentran lo siguiente. Que cuando los niveles de conciencia aparecen, atención, la culpa, tú tienes 30 en medición a 1000. 30. La culpa en 30. El miedo en 100. El coraje en 200, en nivel de conciencia en 200. La aceptación va a los 350. El amor va en un nivel 500. La paz en un nivel 600. Y la iluminación en un nivel 700 o más. Y tú dices, ¿eso cómo es? Pues son estudios que se han hecho. Y este Dr. Dawkins tiene unos libros muy interesantes que él también ahí lo recomienda. Para que tú vayas y te des cuenta de todo esto. Pero viene otro punto. Aquí yo encontré esto maravilloso porque el autor nombra a este Dr. Hawkins en este capítulo 8. Y lo nombra en el capítulo 2 del poder de la conciencia. Ahí también nos hace el mapa de las emociones. Y cómo les parece que el Dr. Hawkins encontró lo siguiente. Que cuando tú vibras por debajo de 200. Es decir, entre el coraje, entre el miedo y entre la culpa. Va, se produce la enfermedad. Y el coraje se refiere aquí a temas de enojo, de rabia. De que esas personas que andan todas enojadas todo el tiempo. Mira, ¿sabes qué te cuento? Coraje, miedo, pues tristeza, todo eso. Menos de 200. Aquí te enfermaste. Si tú empiezas a subir de nivel de conciencia. Donde te das cuenta. Donde dices, no, yo para qué necesito esto. Que estoy de rencor, de odios, de todo eso. Me lo quito. Y entonces, cuando empiezas a elevar ese nivel de conciencia. Los deseos se pueden manifestar mucho mejor. Porque ya no estarás actuando desde una capa. Unos niveles básicos casi que animales de instinto de supervivencia. Sino que vas avanzando a otros niveles que él los establece aquí de una manera sorprendente. Tus deseos se pueden manifestar en cuanto tus niveles de conciencia estén más arriba. Los llevo por el libro queriendo contarles las cosas que nos permitan comprender más. Esta profundidad de conocimiento del autor para que nosotros así mismos podamos entrar como en esos niveles. Que nos permitan ser mejores y realmente manifestar nuestros deseos. Yo espero que les esté gustando lo que les esté contando. Que les quede una inquietud y que tú digas, por lo menos digan, no, hombre, yo cómo estoy en este nivel de conciencia cada rato. Inclusive el autor, por allá en algún lugar encontré que él dice, oiga, cinco minutos, cinco minutos, no se puede dar usted más lujos. Uno de mis maestros me decía, tres minutos, tres minutos y cambie ese estado negativo porque eso no funciona para el cuerpo. Bueno, pero aquí los científicos siguen investigando y Raymond Samson es muy juicioso contándonos cada uno de estos detalles. De ninguna manera quiero dejar pasar la quinta ley, la ley de la Asunción, la ley de Neville, o sea, una de las clásicas de Neville. Y quiero demostrártela. Está muy chévere porque el autor dice que se puso a investigar por allá con los yogis antiguos y encontró que había una técnica de yoga hace muchísimo tiempo. que la técnica se fundamentaba en que para que tú pudieras llevar a cabo tus deseos, tú actuaras como si, actuaras como si ya lo hubieras obtenido. ¿Les hará parecido algo que dicen las Sagradas Escrituras? De hecho, Neville dice que la Biblia es un tratado de psicología impresionante y que haya tantas verdades. Y según el autor, solamente que luego se tergiversó y a través del miedo y de la culpa se impidió que hubiera la unicidad en ese yo soy. ¿Correcto? Entonces, voy a ir aquí a definirles lo que Raymond Samson nos habla acerca de la Asunción. Dice, es anticipar la sensación del resultado. Es hacer la práctica de hacer como si ya lo hubiera logrado, de asumir lo deseado aplicando la visualización. Esa sensación donde tú sabes y tienes la certeza y la fe de que realmente sí lo puedes lograr. O sea, yo entendí que esa fe es eso que nace, como les digo a todos, del fondo de la mitocondria. O sea, del fondo, 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 donde tú sabes que sí es posible. Y entonces es la que hace una claridad y dice, mire, finalmente nosotros los seres humanos estamos en este reino de las profecías autocumplidas. O sea, lo que tú digas, así va a ser. Entonces es donde nos invita a elevar los niveles de conciencia, ¿sí? Para poder llegar a la conciencia y poder hacer esa conexión directa con ese ser espiritual. Cuando vas tú al poder del yo soy, al poder de la oración, al poder de la imaginación. O sea, mira, no hay página por donde tú pasas en este libro que no haya valido la pena pasarla. O sea, es para que tú lo profundices. Si por algún lado aún nosotros hemos o seguimos creyendo que nosotros somos los que hacemos todo, lo siento. Este libro te va a quitar esa creencia porque en este libro no eres tú, tú eres co-creador de las manifestaciones. Es el espíritu, la gran fecundidad, la divina presencia, la que antes de que se hubiera manifestado ya sabía. Y es aquí en este último capítulo donde él habla acerca del proceso milagro y nos da tres pasos inicialmente y luego nos adiciona un paso número cero para poder llevar a cabo esos milagros. Ese milagro que tú y yo podemos hacer porque como dice el autor, cuando tú descubres quién o qué eres, que tú eres el mago, la magia tú la puedes llevar a cabo. Así que querido amigo, te invito a leer este libro que estoy segura que te hará reflexionar, que estoy segura que te hará tomar una decisión si es el momento adecuado para que tú decidas por ti mismo elevar el nivel de conciencia, para que tú entres a un mundo de goce de la abundancia que es lo que tú y yo nos merecemos, para que tú apliques esos tres pasos del proceso de milagro para poder convertir tus deseos en realidad de un modo exento de esfuerzo, libre de resistencias, sencillo, pues toda la acción que requieres para ello es una acción interior y no una acción exterior. Te dejo estas frases. Conseguir un deseo exige un nivel de conciencia refinado y crear nuevas manifestaciones en el mundo significa avanzar en la escala de conciencia. Y aquí para finalizar una frase que Neville nos deja en este libro cuando habla acerca del poder de la oración. Lo que sea que desees, cuando lo pides creyendo que lo has recibido, ya lo tendrás. Creo que se te parece conocido. Queridos amigos, nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa Leyendo con Norita y como siempre yo les cuento acerca de libros que me parece interesante que ustedes conozcan. No pretende ser un resumen total del libro, pretende que tú te enamores de la lectura, que conozcas nuevos autores que nos hacen cambiar los niveles de conciencia y nos ayudan a encontrar otras formas de conocernos y de saber el impresionante potencial que hay adentro de nosotros y que todo lo que nosotros podamos manifestar lo podemos hacer. Si te gustó este libro, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en una próxima edición de Leyendo con Norita.